¿Qué tal marqueteros? Hoy estamos alquilando un carro eléctrico en la ciudad de Bogotá. Obviamente mi compañera de aventuras, mi male, y vamos a conocer esta fantástica experiencia. Acompáñenos. La idea surge ya que hace un par de meses decidí vender mi carro y transportarme en patineta dentro de la ciudad de Bogotá. Ha sido una decisión grandiosa que solo se complica cuando debo salir de la ciudad. Buscando en internet me encontré con la marca Mouveran, quienes prestan el servicio de alquiler de vehículos eléctricos como automóviles, motos, bicicletas y patinetas. Principalmente busco en general el alquiler por meses, pero yo buscaba una opción por días, lo cual también me ofrecieron. El valor diario de alquiler para el mes de septiembre de 2023 está por los 119 mil pesos colombianos, lo que en dólares es algo como 30 dólares. Una vez hecho el pago por internet, nos desplazamos hasta la avenida 19 con calle 137 en Bogotá. Allí nos recibió Daniel, quien nos hizo entrega del carro y nos hizo firmar un inventario que hacía constar que el automóvil no tenía mayores golpes, venía con el kit de carretera legal y el cable de carga. Aquí le damos un juguete. ¿Ha conducido vehículos eléctricos? No, nunca. ¿Listo? ¿Listo el funcionamiento está listo? Listo. ¿El carro automático se ha manejado? Sí. ¿Listo? El funcionamiento es similar. Lo único que cambia es que cuando nosotros colocamos el carro en drive o en reversa y quitamos el freno de mano, el carro no va a arrancar hasta que nosotros lo aceleremos. Tenemos los papeles que vamos a encontrar, licencia, SOAT y pues la tecnomecánica vigente. ¿Hay algo sobre ese fulano del peinado alocado que me parece sospechoso? Por este lado nos va a indicar la capacidad de carga del vehículo. Vemos que está en 100% alombrado el bombillito. Tenemos aquí el mando para acomodar nuestros espejos. Right, derecha. Light, izquierda. A este lado tenemos las luces. Entonces acá, cocuyos. Hoy no me vas a ganar ni lo pienses. Medias, altas. ¿Listo? Acá tenemos exploradoras y antiniebal. Tenemos el radio. El radio es táctil. Si su Mercedes sea, puede conectarlo con su servidor. ¿Listo? Entonces acá vamos a encontrar el gato. El gato y la llave del gato. ¿Listo? Esta es la extensión. Esta extensión se conecta a una toma de 110 normal. ¿Listo? Y este es el cable de carga. Este se conecta a la extensión en dado caso de que no le alcance. Si le alcanza, pues no hay necesidad de la extensión. Pero si no le alcanza, por eso la extensión. Bien pensado, Woody. Me gusta tu ingenio. Este es el cable de carga. Entonces ya abrimos la tapa de carga. Subimos la tapita y conectamos esta parte plana a la parte superior. Entonces la conectamos así. Ahí, ¿cierto? Sí. Unión por una más. Listo. ¿Listo? Y ahí ya se conecta un... Y conectamos a la toma o a la extensión y la extensión a la toma. Perfecto. ¿Listo? El tiempo de carga es de 6, 7, 8 horas. 7, 8 horas más o menos. ¿Listo? Para el 100%. Para el 100%. Una vez nos da una capacitación sencilla del funcionamiento del automóvil, salimos del lugar rumbo a una población fuera de la ciudad con el fin de probar el auto. La marca del carro es Shido y su distribuidor oficial para Colombia es la marca Auteco. Cuando entramos al website a conocer un poco más de la marca, pudimos conocer más información del automóvil, como que cuenta con una autonomía de 150 kilómetros. El valor de este automóvil es de 66 millones 990 mil pesos colombianos y viene en color blanco, negro, gris, rojo, azul, negro con rojo y rojo con negro. En el website de Auteco encontramos un calculador de ahorro donde hice un cálculo de recorrer 17 kilómetros en un año. Las cifras que arrojó es que al tener el auto eléctrico, el ahorro en combustible sería de 1 millón 514 mil 300 pesos, 3 toneladas de CO2 menos producidas y un ahorro de 336 árboles talados. El proceso de carga efectivamente fue sencillo. Según lo que nos dijeron, el valor en el recibo de la luz sería de solo 8 mil pesos, lo cual no fue cierto pues el recibo de la luz aumentó casi 60 mil pesos comparado con los meses anteriores. Sin embargo, sí podría ser una opción que genera más ahorro teniendo en cuenta los altos precios del combustible en la actualidad. También se indica que el automóvil alcanza hasta 85 kilómetros por hora en velocidad. Seguramente puede alcanzar más, pero al ser un auto tan pequeño la estabilidad no es muy buena. Los huecos y baches se sentían muy fuertes y puede ser peligroso superar la velocidad máxima. El carro por dentro presta todas las comodidades de cualquier automóvil en la actualidad. Cuenta con vidrios eléctricos, un radio con conexión a Bluetooth, emisora FM y AM. También permite la conexión de aplicaciones como Waze y Google Maps. Tiene aire acondicionado y desempañador de vidrios. El sonido no es muy bueno, pero no se puede esperar más del radio en un automóvil de esas características. La gente, obviamente, miraba el automóvil ya que parecía un juguete. Alguien que tuvo la oportunidad de conocerlo dijo que era como una moto con carrocería. Lo que me llamó la atención desde el principio es que al encenderlo no se siente ningún sonido, pues no hay combustión según lo que me explicaron. Es un auto que tiene una capacidad para dos pasajeros y un baúl que permite hasta los 300 litros. En general fue una experiencia agradable. Definitivamente es una opción interesante si piensas viajar solo o con un acompañante. Y mejor, si es la carismática y graciosa mala. Repetiría la experiencia, así no sea el automóvil más bonito. Déjanos en los comentarios qué opinas de este automóvil y si tú también lo alquilarías o lo comprarías. ¡Suscríbete al canal!